Hola comunidad educativa, desde acá nuevamente les saluda el psicólogo Víctor González y hoy traigo una actividad principalmente para los más chiquititos enfocada en el trabajo de nuestra motricidad fina La motricidad fina es mantener concordancia tanto con lo que estamos viendo, lo que estamos pensando y nuestras manos principalmente Así que vamos allá, para esta actividad necesitamos hojas de oficio y un plumón Con esto yo dibujé distintas figuras, como pueden ver acá Algunas más complejas que otras Y en todo, tanto al principio como al final le dibujé un puntito ¿Y qué vamos a hacer con esto? Es bastante simple Voy a mover un poco la cámara para que lo puedan ver mejor Pondremos nuestro dedo índice en el primer punto Índice tanto de la mano derecha como de la mano izquierda Y vamos a seguir el camino que ya hemos trazado Ejemplo De forma simultánea Con nuestros dos dedos Hasta terminar Una vez que hayamos llegado al final de la figura Pasamos a la siguiente Lo importante es que los dedos vayan de forma simultánea Vamos con la siguiente Acá se complica un poco más la cosa Y la última Ok, tú puedes dibujar la figura que más te guste La figura que más quieras Incluso puedes competir con alguien que esté en tu casa Para ver quién termina la actividad más rápido Recuerda, si no te quedan tan derechas o no son tan parecidas Puedes ocupar un papel calco O pedirle ayuda a tus papás o algún adulto Eso, nos vemos en el siguiente video Que estén muy bien